¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, no es un artículo noticioso, sino más bien les traigo este video porque les quiero enseñar que este logo que están viendo en pantalla podría ser el nuevo logotipo oficial de la nueva G5 de Maliopony. Y bueno, como todos sabemos, la nueva G5 de Maliopony, que como sabemos va a ser la sucesión de la recientemente terminada G4 que representaba a la magia de la amistad, como sabemos, esta nueva G5 va a empezar en septiembre de este año 2021 con una película. No sé si se va a estrenar en el cine o no, pero como pueden ver, este podría ser el nuevo logo de la G5 Maliopony. Y bueno, y además yo estoy anhelando de que la G5 tenga la misma magia que la magia de la amistad, porque a partir de la dicha generación anterior, me empezó a gustar esta franquicia de los caballitos. Y bueno, y además quiero decirles que yo soy un auténtico broni y me encantó demasiado Maliopony desde que empecé a seguirlo hace ya más de 5 años. Y bueno, eso es lo que quería decirles y como yo ya les dije, este podría ser el nuevo logotipo de la G5 Maliopony. Bueno, con esto cierro este video. Adiós, comifuera, chao.